Entonces, a partir de los próximos días, en la diócesis de San Juan, en el arzobispado de San Juan, una noticia que esta mañana recibíamos con mucho asombro, pero que al parecer se venía trabajando y gestando desde hace bastante tiempo. Monseñor Delgado dio algunas explicaciones de esta designación, decía lo siguiente esta mañana en conferencia de prensa. Un obispo, cuatro autor para San Juan, que acompañará a este obispo en este tiempo, y más adelante, cuando sea el momento de presentar la reducción de los paracetes, por haber llegado al límite de edad que establece la iglesia, él va a ser el undécimo arzobispo de San Juan, el cuyo. Estoy muy contento por esta noticia, y muy contento también por la persona que me va a acompañar, y luego me va a suceder, que es Monseñor Jorge Eduardo Lozano, actualmente obispo de Vallejo Huechu, y después una persona muy significativa dentro de la Comisión Anticopal Argentina por su tarea en la Comisión Anticopal, de la Comisión Anticopal, de la Comisión Anticopal, y también esa participación en tantos ámbitos en que la iglesia proyecta la luz del Evangelio. No sé si ustedes saben en qué consiste un obispo Juan Jutón, porque es la primera vez que esto se da en San Juan. Juan Jutón, es un obispo que designa el Papa como siempre, que colabora con el obispo diosesano, y va conociendo a fondo, en profundidad, los distintos ámbitos de la vida de la iglesia, la vida de la sociedad en ese lugar. Cuando el obispo llega a los 35 años y aparece la renuncia, puede ser en ese momento, un poco antes, un poco después, él lo reemplaza con pleno derecho, ¿no es cierto? Bueno, entre otras cosas también dijo Monseñor Delgado, que está muy contento por toda esta designación, que dentro de dos meses se hará cargo y que va a asumir ya definitivamente como arzobispo de San Juan a partir de junio del 2017 aproximadamente. Esto entonces en relación a cómo va a ir dándose esa transición del mando. Pero mientras tanto, van a llevar adelante los destinos de este arzobispado en forma conjunta. Así que en ese sentido, intentarán, bueno, ir poniéndose al tanto de toda la situación, de cómo se está llevando adelante, bajo, con cada una de las comodidades. Y bueno, fortalecer sobre todo en el ámbito social, porque viene de un trabajo social muy intenso, muy interesante en Gualegau, en Entre Ríos, y en función de eso también intentarán, bueno, imprimirle esa tónica al desarrollo de sus actividades aquí en San Juan. Así que está siendo recibida con mucho beneplácito esta noticia por parte de la comunidad católica. Y como vos decías, Jesús, antes, en función también de todo este clima que se vive tan confuso, de denuncias cruzadas dentro del ámbito del arzobispado y de la Iglesia de San Juan. Así que bueno, en este caso, se está recibiendo con buenos ojos esta designación. Volvemos con ustedes a estudio. Bueno, la verdad que sí, ¿no? Hay mucho, mucho para analizar sobre esta determinación que, por supuesto, ha tomado la... ...vive tan confuso de denuncias cruzadas dentro del ámbito del arzobispado y de la Iglesia de San Juan. Así que bueno, en este caso, se está recibiendo con buenos ojos esta designación. Volvemos con ustedes a estudio. Bueno, la verdad que sí, ¿no? Hay mucho, mucho para analizar sobre esta determinación que, por supuesto, ha tomado la... ...esta determinación que, por supuesto, ha tomado la... ...emple de San Juan.